Hola a todos, bendiciones. Bienvenido nuevamente a mi canal. Hace mucho tiempo que no estaba haciendo ningún tipo de video por acá, pero hoy les traigo este video de respondiendo 100 preguntas en 5 minutos. Hoy Kaori, mi hermana, está detrás de cámara. Ella va a estar ayudándonos. Saluda, Kaori. Sí, tenemos 100 preguntas, algunas de las que ustedes preguntaron en Instagram y entre otras, ahí Kaori va a estar leyendo. Yo no sé cuáles son las preguntas, sé que estoy un poco nerviosa, pero vamos a empezar entonces. Aquí tengo el timer o no sé cómo se dice en español, pero sí, aquí vamos a poner 5 minutos. 3, 2, 1. ¿Tu nombre completo? Dicapujita. ¿Qué es tu comida favorita? Churrasco. ¿Playa o montaña? Playa. ¿Estación favorita del año? Verano. ¿Ciudad o campo? Campo. ¿Para cuándo hay en vivo? Pronto. ¿Perro o gato? Perro. ¿Sos de ahorrar o de gastar? Gastar. ¿Salir o quedarse en casa? Salir. ¿Quieres casarte? Claro. Claro. ¿Quieres enamorar a primera vista? Puede ser. ¿Eres soltera? Sí. ¿Tienes novio? No. ¿A qué edad decidiste seguir a Jesús? A mis 11 años. ¿Dónde te bautizaste? Una iglesia brasileña. Describe aquí una palabra. No sé. Determinada. ¿Cuántos hijos quieres tener? Cuatro más. ¿De vida favorita? Ah. Ay, ay, ay. Rápido, rápido. Juego de mango. ¿Qué es lo que más te apasiona? Jesús. ¿Quién es tu ejemplo a seguir? Ah, Jesús. ¿Qué país quieres visitar? El mundo entero. ¿Su mayor miedo? Los bichos. El color favorito, perdón. Rojo. ¿Cambiarías tu luz? Ah, sí, creo. ¿Querías vivir a otro país? Sí. ¿Te enojas fácilmente? Más o menos, creo. ¿Eres llorona? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Pues, hacer postre. ¿Eres celosa? Un poquito. ¿A las alturas? No. ¿Cuántos hermanos tienes? Tres. ¿Ciudad o campo? Creo que ya dijiste eso. El campo. ¿Te aventurías de paracaídas? Sí. ¿Tatuaje? No. ¿La aplicación que más usas? Instagram. ¿Cuál es tu don? Cantar. ¿Cuándo vienes a México o Panamá? Espero pronto. ¿Cómo quieres que sea el líder? El que ame a Dios sobre todas las cosas. ¿Mayor lección de la vida? ¿Cómo? ¿Mayor lección de la vida? Decidí seguir a Cristo. ¿Qué te hace llorar? No sé. La presencia de Dios. ¿Flor favorita? La rosa. ¿Crees que la vacuna de COVID es marca de la bestia? No. ¿Olor favorito? ¿Olor favorito? Como... No sé. Vainilla con flores. Algo que te guste. Algo que me guste. Chocolate. ¿Qué es lo que más te irrita? Cuando hacen sonidos con los... Entre globos, así. Ay, no sé cómo explicar. No sé. ¿Cuál es el libro que marcó tu vida? La vida. ¿Playa o piscina? Playa. ¿Vos tres favoritos? ¿Vos tres favoritos? Ay, no sé. Ay, no sé. Sí, sí, sí. Tarta de frutilla. ¿Con qué frecuencia conoces japonés que hablen español? Muy poco. ¿Cuántos años tienes? 24. ¿Cuánto mide? 156. ¿Emoji favorito? ¿Emoji favorito? ¿Emoji? ¿Qué es? No sé. Este que va a salir por acá. ¿Qué es? ¿No sabes? ¿Deporte favorito? ¿Deporte? ¿Emoji favorito? ¿Emoji favorito? ¿Emoji favorito? ¿Qué voy a poner por acá? No, pero tiene que decirlo. Ay, no sé. ¿Un animal, un corazón? ¿Qué? Eh, de... Ese con corazones... Sonrisa con corazones alrededor. Uy, ya me hiciste... ¿Deporte favorito? ¿Te pasó cinco? ¿Deporte? ¿Deporte favorito? Ay. Eh... No sé, ¿Basquetbol? ¿Cuál es el mejor día de tu vida? Ay, el día de mamatismo. ¿Ya te has tenido el cabello? No, nunca. ¿Algún sonido que no aguanta? Ay, lo enseño que no aguanta. Ay, no sé. ¿Cuál es el favorito? Ah, bueno. ¿Algún sabe que no aguanta? No saben. No, no sé, no sé. ¿Tu propieta favorita? ¿Tu propieta favorita? Sandía. ¿Cuánto vienes a México? Oh, ya dije que era eso. Pero pronto. ¿Tienes alergia a algo? Eh, no, creo. ¿Mañanera? Ah, sí, al polvo. ¿Mañanera o nocturna? Nocturna. ¿Te gusta viajar? Me encanta. ¿Cuántos países has conocido? Creo que siete. ¿Eres organizada? Más o menos. ¿Animal favorito? ¿Perro? ¿Amanecer o atardecer? Atardecer. ¿Solo o lluvia? Solo. ¿Calor o frío? ¡Calor! ¿Dónde vives? Japón. ¿Cuántos idiomas hablas? Cuatro. ¿Tu versículo favorito? Primero de Timoteo, 4.12. ¿Libro favorito de la Biblia? Timoteo. ¿Cuál es tu sueño? Y por todo el mundo. ¿Música favorita? Glorious Rain's Day, Hillsong. ¿Helado o torta? ¿Torta? ¿Café o té? Vamos por el 77. Café. ¿Jugo o gaseosa? Jugo. ¿Queso o jamón? ¿Queso? ¿Queso. Pan o arroz? ¿Arroz? ¿Chocolate negro o blanco? ¿Blanco? ¿Película favorita? Ay, este. ¿Cómo se llama? Overcomer. ¿Alabanza nueva de que sacará? Sí, muy pronto. ¿Receta de comida? Receta brasileña. ¿Eres conquillosa? Creo que sí. ¿Y yo le siento más conquillo? No sé. ¿Enrojé? Dulce o salado. Dulce. ¿Qué te quita la paciencia? ¿Qué me quita la paciencia? ¿Qué te apasiona por...? Que no sean sinceros. ¿Qué te apasiona por platicar? El amor que Dios me mostró o demostró para conmigo. ¿Te gustaría tener hijos rubios? Sí, claro, ¿por qué no? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Ah, mi tiempo libre. Pues me gusta salir, caminar en la naturaleza o conocer nuevos lugares. ¿Cómo te ves de aquí a cinco años? ¿De aquí a cinco años? Pues, casada con hijos. ¿Limpiar o cocinar? Cocinar. Tacos. Ah, perdón. ¿Tocas algún instrumento? Tacos. Tacos. ¿De con amor? Sí, guitarra y teclado y un poquito de ukele. ¿Cómo aprendiste a tocar? Bueno, brevemente, pues mi hermano me enseñó lo básico y de ahí con el Espíritu Santo, mi mejor maestro. ¿Alguien que admiras? Ah, no. ¿Qué admiro? Ah, no, 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 no. El grupo Houston. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Ah, yo creo que ya tiene que ser. Sí, porque. No, ¿qué es lo que más te gusta hacer? Hacer. Yo diría que hacer postre nuevo. No. No. Encer postre me gusta también correr. viajaste y cuál es el país que más te gustó eso está difícil me gustan los países tropicales pero cuál fue el país que más te gustó de lo que fuiste no sé, no puedo decir nada ¿cómo aprendiste el portugués? portugués porque congregábamos en iglesia brasileña desde que era muy pequeña ¿tu frase favorita? ay, ¿tu frase favorita? ay, está difícil mi gracia te basta se terminó ay, esto está difícil nueve minutos creo nueve minutos no, ya lo puedo no, es que estaba en cinco y ahí se apagó por eso ya nos perdimos de la vida ay, bueno esas fueron las preguntas ay, está bastante difícil es que hay un momento que no se no se te viene la respuesta ay, 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 está bastante difícil pero bueno, espero que les haya gustado gracias a Karol por ayudarme sí, tal vez hay algunas cosas que no medio que no dio tiempo para responder también, pero sí, esas fueron mis respuestas espero que les haya gustado si les gustó este video denle un like y compartan con sus amigos también y comenten también abajo qué tipo de video les gustaría ver próximamente pues, tengo en mente de hacer vlogs y otros videos pero bueno, este tiempo ha sido un tiempo pues diferente y no he hecho ningún tipo de video en YouTube pero, espero poder hacer más videos así y bueno, sobre todo quiero ser de bendición para muchas vidas y así que pues gracias por ver hasta el último que Dios les bendiga a todos saludos bendiciones shukukushimasu adiós